¡Hola, Tauro! Hoy es domingo, 27 de febrero de 2022, y como en gran medida tú te relacionas con el mundo a través de la percepción sensorial clara y aguda que te proporciona, y esto lo haces de forma subconsciente sin que seas obviamente consciente de eso, y aprecias la importancia del mundo material y físico, ciertas experiencias de inestabilidad durante el próximo periodo pueden hacerte sentir un tanto inseguro o insegura. Aunque eres capaz de lidiar con el concepto de cambio de forma constructiva, la realidad tal vez no sea tan fácil de manejar. Una de las dificultades que puedes experimentar, y que no es menos, es precisamente acostumbrado o acostumbrada a ejercer cierto poder de determinación, debes poder delegar ciertas cosas en los demás. A veces piensas, y ahí te doy la razón, la verdad, a veces piensas que otros no van a saber hacer las cosas tan bien como tú, y ahí tienes razón porque nadie mejor que tú a través del perfeccionismo para hacer las cosas bien. Pero quizás quieras realizar cambios en tu entorno o en tus relaciones personales que te permitan expresar tu refinamiento y tu mente versátil sin tener que preocuparte por si los demás lo encuentran aceptable o no. Este puede ser un periodo excelentísimo para que realices cambios constructivos para ti mismo, para ti misma y para tu entorno. Existe otra importante dinámica en acción durante este periodo que puede respaldar o contradecir las energías descriptas más anteriormente. ¿Qué significa? Pues que puede suceder que te encuentres inusualmente focalizado o focalizada en el pasado, con los pensamientos en cosas que ya pasaron, especialmente en ciertas experiencias que pudieron causarte dolor en tu vida temprana, hace un montón de tiempo. Será muy útil que realices cierta introspección y exámenes de consciencia, aun cuando ésta no sea tu forma habitual de manejarte. Pero esto te será provechoso a la hora de superar ciertas dificultades porque, a través del autoconocimiento, si luego volvemos al presente y no nos recodeamos demasiado del pasado, hemos aprendido la lección. Este es también un momento en el cual podrás explorar con profundidad tu sistema de creencias y tu filosofía de vida, con resultados muy positivos. Como puedes ser más grande que cualquier malicia que encuentres en el mundo, serás capaz de asociar y procesar cualquier evento que venga ante ti. Por más negativo que parezca, recuerda que tienes los recursos para hacerle frente a absolutamente todo. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, por el estado de nerviosismo y ansiedad en el que te encontrarás, probablemente, deberás cuidarte particularmente de accidentes domésticos en el hogar o en el trabajo si tienes que ir a trabajar hoy. Sin que esto se convierta en una voz de alarma que podría llegar a causarte aquello que pretendas evitar, tomar algunas simples precauciones no estará de más. Sentido común, básico. En el hogar sería conveniente que prestes atención a las quemaduras, las contusiones y que dispongas de algunas medidas prácticas para evitarlas. Bien sea pues que, oye, si puedes no usar mucho los cuchillos de la cocina hoy para cortar verduras o cosas por el estilo o prestar muchísima atención, pues mejor. En el trabajo, los cuidados deben estar relacionados con el tipo de actividad que realices. Hoy en día hay un montón de complementos anatómicos que se adaptan muy bien, tipo pues bandoleras y fundas y fajas o fajines que son de contención, de calor y demás, pues si sufres de lumbares o lo que sea. Bueno, ¿qué te voy a decir que tú no sepas? Porque en eso probablemente tú estés mucho más al día que yo. En términos generales, la principal preocupación será que evites hacer las cosas apresuradas, ni más ni menos. Cuando no te apures, cuando analices las cosas, estarás mejor que nunca. Para el tema del trabajo, algunas incertidumbres en el ámbito laboral podrían alterar tu humor diurno. Los momentos de incertidumbre en relación con las actuales condiciones laborales coexisten con una naciente facilidad para delinear planes de trabajo independientes para tu futuro. Lamentablemente, si eres preso o presa del miedo a los sobresaltos y a los cambios de la rutina, no conseguirás explorar aquella facilidad anunciada. El desafío será precisamente ese, procurar atravesar un tiempo de inseguridad con la mayor perspectiva de futuro y calma posible. Si consigues flexibilizarte lo suficiente como para no mantenerte temerosamente aferrado o aferrada las seguridades conocidas, este podrá ser un ciclo lleno de sorpresas y que a la larga dejará un saldo enriquecedor. Si estuvieses buscando trabajo ahora, si te encuentras actualmente con nuevos horizontes, aprovecharás una oportunidad muy oportuna, nunca mejor dicho, para acrecentar tu experiencia y poder aplicar o inscribirte en ese trabajo que se te hizo esquivo por tanto tiempo. Acuérdate de tener paciencia y acuérdate siempre que todo esfuerzo trae su recompensa tarde o temprano. Para el tema económico financiero, en la medida en la que aceptes introducir cambios significativos, los resultados reflejarán tus esfuerzos. De lo contrario, te mantendrás estancado o estancada sin posibilidades de progreso. Los compañeros de fortuna reconocerán los méritos que en el ámbito administrativo has demostrado poseer y, por consiguiente, dejarán en tus manos el manejo de las finanzas, sobre todo porque tú como signo de tierra se te da bastante bien las finanzas. Tu entorno más cercano te puede ayudar a materializar proyectos de larga duración. Tu capacidad para generar dinero, por su parte, te dará muestras de tu porte persuasivo y, sin lugar a dudas, estarás en óptimas condiciones para el manejo de las negociaciones, tanto formales e informales, en pro de tu beneficio financiero. Y en cuanto al tema del amor, en esta nueva fase emplearás tu sensualidad para atraer a quien atrape tu interés y lograrás tus objetivos sin mayores esfuerzos. Trata de conocer bien el terreno por donde transitas y apuesta fuerte con la seguridad de quien sabe dónde quiere llegar. Es altamente probable que en este momento de incertidumbre personal compartas encuentros con tu propia pareja para que, obviamente, podáis llegar a acuerdos. Esto, si no vives ya con tu pareja, claro. O sea, si estáis distanciados por frialdad y no vivís juntos, pues, obviamente, hoy es muy posible que tengáis esa conversación. Si estás bien con tu pareja y, además, vives con él o con ella, hoy la convivencia será muy agradable. No habrá ningún problema y, de hecho, deberíais evitar hablar de cosas del pasado que ya no tienen sentido ni razón de ser. Si estás soltero o soltera, nada más difícil para ti que verte en medio de situaciones que no te favorezcan ni te ofrezcan ninguna garantía de seguridad o de continuidad hacia el futuro. Y esta será precisamente la clase de experiencias que puedas vivir hoy. Pero no desistas porque el amor está a las puertas del destino. Y en cuanto al ámbito energético y tu energía está intermedia, mediana. El nivel de actividad física que mantengas hoy puede encaminarte a un desgaste excesivo. Por lo tanto, es importante que trates de evitar situaciones innecesarias. Tú conoces tu resistencia física y sabes hasta dónde puedes hacer. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es la disciplina que te ayudará a salir muy bien de cualquier situación inesperada que aparezca a lo largo de tu camino. En negativo, cuidado con dilapidar tu tiempo y tus propios intereses en cuestiones intrascendentes y triviales. Y también, por supuesto, ten mucho cuidado con desanimarte con el primer contratiempo que brote en tus expectativas del día de hoy porque no es bueno que nadie, sobre todo para ti mismo, te dejes llevar por ese bucle de desánimo. Y para los estudiantes, sientes que tienes la razón en todo en estos momentos. Un poquito de psicología inversa sería positiva a ver si comienzas a admitir que de alguna forma sería interesante ser más crítico o crítica contigo. Acuérdate que aunque seas un buen compañero o compañera de estudios, déjate sobre todo de eso que te hace perder tanto el tiempo. Acuérdate que no hace falta levantarse tan temprano, pero si no haces un esfuerzo, las cosas no serán por sí solas. O sea, los astros indican que eres genial para estudiar, pero que tampoco te lo creas mucho, que sí que es cierto que tu mente es prodigiosa, pero vamos, que tampoco hay que decir, oh, qué bien, mira, el osóscopo me ha dicho que soy muy inteligente, ya no tengo que estudiar. Pues no, no, de esa no te salvas, hay que estudiar. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Capricornio, tienes un día encantador, feliz, activo, dichoso y con muy buenas conversaciones, sobre todo profundas, de profundidad. Segundo lugar, con personas del signo de Sagitario, tienes un día maravilloso, muy atrevido, creativo, dinámico, feliz. Y en tercer lugar, con personas del signo de Libra, tienes un día paciente, estable, coherente, sensato, y muy directo, sin ningún tipo de problema. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Leo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Deseo que tengas un día absolutamente fantástico. Hasta mañana, Tauro.